...de mi país... ...dónde la mete... ...y la mete allí caminando... ...como si fuera un ratón... ...en el ángulo de las arañas... ...allá abajo... ...coloca las pelotas magníficamente Arezzo... ...pero qué tiene este hombre... ...qué pasa con este jugador... ...un goleador empadernido... ...acaba de cretar el tanto... ...13 minutos Arezzo... ...un golazo... ...porque además... ...las tiró donde las tiró eh... ...las tiró ahí... ...y decreta el tanto golazo de Peñarol... ...otra vez Arezzo... ...11 en 7 partidos... ...menos de 7 partidos... ...gana Peñarol por una... ...impresionante definición de Arezzo... ...un pase filtrado... ...no había cometido ningún error... ...el City Torque en defensa... ...estaba ordenadito... ...le dieron una pelota a Arezzo... ...de frente al arco... ...parecía que se le iba... ...no tenía perfil para patear... ...le pegó para mí de tres dedos... ...de puntín... ...le pegó contra el palo... ...la colocó como con un taco de billar... ...la puso en la punta... ...en la esquirita... ...Gurusiaga no entendía nada... ...porque ni siquiera estaba perfilado... ...Arezzo... ...una... ...y adentro... ...Arezzo gol... ...de tres dedos... ...la pone la puntea... ...y la pone abajo... ...donde no llega Gurusiaga... ...abre la cuenta... ...Peñarol... ...gana uno a cero... ...y además en el mismo puesto... ...donde jugaba el Kiko en defensor... ...de vuelve la pelota... ...el Torque ahora... ...vino en dirección de Costa... ...se escapó de la abarcación de Cristóforo... ...se escapó de Sebastián Rodríguez... ...tocó la pelota para Guerrero... ...Guerrero para Costa... ...Costa ante gol por la derecha... ...va un remate para Lucas Rodríguez... ...Lucas Rodríguez por la punta... ...ante gol para Vila... ...Vila le dio para Petri... ...avanza Petri... ...Petri para Vila... ...Vila busca un centro... ...2, 1 a 0... ...gana Peñarol... ...le dieron la pelota para Lucas Rodríguez... ...Lucas Rodríguez para Álvarez Wallace... ...Walas coloca la pelota en dirección de Costa... ...Costa para Álvarez Wallace... ...Álvarez Wallace por la punta derecha para Vila... ...puntea un centro corto... ...pelota que vino otra vez para Vila... ...levantó un centro... ...saca la pelota Peñarol por Valentín Rodríguez... ...devuelve para Lucas Hernández... ...la perdió... ...lo marcó Petri que se escapó... ...al avance Petri con Álvarez Wallace... ...entrega la pelota para Costa... ...voltea el pase por la izquierda... ...vino para Salomón... ...Salomón entregó la pelota para Costa... ...Costa le dio a Joaquín para Eira... ...todo torque en campo de Peñarol... ...levantó un centro por la punta derecha... ...toma Vila... ...Vila le entregó la pelota... ...para que deriven la punta derecha... ...va para Petri... ...Petri para Vila... ...Vila para atrás... ...combina con el jugador... ...Lucas Rodríguez... ...levantó un centro largo... ...vino para Facundo Rodríguez... ...Facundo Rodríguez por la punta... ...marcado por Pedro Mirán... ...logra escapar Facundo Rodríguez... ...para Álvarez Wallace... ...Álvarez Wallace tocó la pelota abierta... ...vino el paso a la dirección... ...dejo el Palacio... ...Palacio se entregó la pelota baja... ...va para Facundo Rodríguez... ...va para Costa... ...levantó un centro... ...saca a Menose... ...devuelve a media... ...no puede sacarla Peñarol... ...la domina el torque... ...otro centro para... ¡Gol! 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 ¡Gol Palacios! Pero en Opsay... ...en Opsay remataba la pelota... ...Palacio quedaba solo... ...y el Lyman de la sector popular... ...el señor Bergaló... ...levanta la bandera... ...indicando que estaba en Opsay... ...y bien cobrado... ...me dice Faría... ...bien cobrado el Opsay... ...del quien convertía al tanto... ...que era el jugador Palacio... ...tiro libre favorable a Peñarol... ...que en el segundo tiempo entró... ...distraído... ...mal parado y mal jugado... Bueno... ...sí... ...Peñarol está en el fondo... ...yo diría un poco entreverado... ...con la cantidad de pases que hace Torque... ...que hace ping, ping, ping... ...para los costados... ...toca varias veces la pelota con mucha precisión... ...empezaron a meter pases filtrados... ...y ahí se entrelínea la cosa... ...donde quede uno habilitado... ...Peñarol puede sufrir un gol... ...Torque empezó a ser más incisivo... ...hay un hombre que está caído en Torque... ...venda nomás... ...este resultado es sorprendente... ...como Pepsi Black... ...que tiene todo el sabor de Pepsi... ...pero cero azúcar... ...baterías Moura... ...líder en ventas en Uruguay... ...Moura la batería... ...de las grandes marcas... ...y quién es... ...número 6 para Rodrigo Sarabia... ...en Peñarol... ...Rodrigo Sarabia va a entrar en Peñarol... ...cambio en el conjunto... ...carbonero ya se levanta... ...creo que era el número 4 Vila... ...que estaba caído... ...en el equipo citadino... ...ya se levanta... ...se va a ganar el partido... ...va a colocar... ...si me decías... ...Máximita es el que se está recuperando... ...bien gracias... ...va a colocar la pelota... ...el conjunto de Peñarol... ...tiro libre... ...si te escucho Arce... ...Alberto... ...cuidado que hay chequeo... ...Var en el gol... ...yo no sé si el pase... ...a... ...el chico Palacios... ...no lo da un jugador de Peñarol... ...y cuando parte el pase... ...no sé si estaba habilitado... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...que esto es muy interesante... ...porque el VAR está revisando la jugada... ...me decía Faria que vio offside... ...yo lo vi muy solo también... ...pero vamos a ver... ...el árbitro dice... ...dió el gol... ...dió el gol... ...gol de Torque... ...para la grabación... ...gol de Torque... ...acaba de anotar el número 10... ...Palacios... ...empató Torque... ...está en uno a uno... ...transcurren exactamente... ...siete minutos... ...del segundo tiempo del partido... ...para la grabación... ...bueno, es raro gol de Torque... ...entre líneas el pase... ...yo lo vi adelantado... ...no vi quién partió el pase... ...eso sí es cierto... ...capaz que la dieron hacia atrás... ...bueno, empató Torque... ...entreveró la cosa... ...ahora consigue el empate... ...Peñarol va a tener que salir a buscar el partido... ...cambió la historia... ...el gol de Torque... ...en etapas... ...para ver qué es lo que pasaba... ...lo decide bien... ...lo autoriza... ...y lo convalida el árbitro... ...que es mal, es que es mal... ...la energía que tu cuerpo necesita... ...33 mil personas en el estadio... ...campeón del siglo... ...saca Peñarol... ...va para Menose... ...al avance Menose... ...uno a uno el partido vino para... ...el player Pedro Miran... ...tiró para atrás la pelota... ...para Cardoso... ...avanzará Cardoso... ...el arquero tirando corto y bajo... ...para Coelho... ...trata de no dejarlo salir el Torque... ...Coelho tocó para Cardoso... ...va pelota de Cardoso... ...otra vez para Coelho... ...marca la salida del equipo el Torque... ...Coelho tocó la pelota... ...rasante... ...va para Lucas Hernández... ...le rebotó la pelota un hombre... ...el Torque que era Pichiquilo... ...ahubo el que el propio Lucas Hernández... ...tobó para Sebastián Rodríguez... ...va para Hernández... ...Hernández para Sebastián Rodríguez... ...hace correr la pelota... ...en la punta izquierda para Rossi... ...vino pelota para Arezzo... ...a peligro de gol... ...entró Arezzo... ...entró para rematar... ...elude penal... ...penal... ...penal... ...penal bien cobrado... ...desde acá penal cometido contra Arezzo... ...de acá bien cobrado... ...pero como todas las cosas... ...hay que mirarlas en el VAR... ...hay que ver... ...de confirmarlo... ...fue penal para mí... ...por parte del futbolista... ...del conjunto de... ...de... ...el... ...el conjunto del Torque... ...el jugador Salomón... ...Salomón fue el que lo derribó... ...para mí penal... ...a primera vista... ...habrá que verlo... ...en el VAR penal... ...favorable... ...el conjunto de Peñarol... ...que vio usted en la primera... ...por favor Faría... ...recorta hacia adentro Arezzo... ...y en la defensa del Torque... ...deja el pie como... ...una palanca... ...y para mí le corta... ...le corta el avance... ...a un delantero que va por el gol... ...va a tomar el tiro penal... ...atención... ...a ver acá está la jugada... ...a ver... ...vamos a verla... ...vamos a verla... ...a ver... ...sí penal... ...bien cobrado... ...penal bien cobrado... ...le pone la punta... ...el pie arriba del zapato... ...al Jorarezzo... ...penal bien cobrado... ...cuando transcurren 25 minutos... ...se va a adelantar Arezzo... ...arco de la Cataldi... ...va a rematar la pelota... ...está en 1 a 1... ...Areso... ...que lleva 11 goles... ...en 6 partidos y medio... ...pasados... ...6 partidos y medio... ...va a colocar la pelota... ...derecha... ...Areso... ...le atajó... ...rebote... ...la pelota... ...la salva... ...y gol... ...gol... ...gol... ...el de Peñarol Rossi... ...el de Peñarol Rossi... ...el penal... ...se lo atajaron Arezzo... ...la pelota dio rebote... ...se levantó en chilena... ...en jugada peligrosa Arezzo... ...Areso... ...vamos a ver qué dice el VAR... ...se levantó Arezzo... ...en jugada peligrosa de chilena... ...la pelota rebotó... ...y en el rebote Rossi... ...la mandó a guardar los 25 minutos... ...gana Peñarol 2 a 1... ...pero vamos a ver qué dice el VAR... ...respecto a esta jugada... ...Peñarol 2... ...Torque 1... ...y veremos... ...bueno, hay un jugador de Peñarol... ...que sí está en posición adelantada... ...que sale desde adentro... ...pero no es el que hace el gol... ...para mí viene el gol de Rossi... ...recoge el rebote... ...protestan... ...jugadores de Torque... ...también Tiago Cardoso... ...tiene problemas con los jugadores de Torque... ...se pica el partido... ...se picó el partido... ...se tratan de separar los hombres Cucho... ...todo empezó con una discusión... ...entre Iturrali y Hernán Menoce... ...bueno, no te puedo escuchar bien... ...por el ruido tremendo que hay... ...pero veo que hay un amontonamiento de hombres... ...dentro del campo de juego... ...allí, inclusive, algunos se manotearon... ...no sé si el árbitro llegó a ver... ...sí, te escucho... ...el Cale decía que la discusión comenzó con... ...coloca para Palacio... ...le dio palabra iguala... ...le entrega la pelota al medio... ...corre para tomarla... ...otra vez Palacio... ...stiro abierto... ...la pelota a Pichiquilo... ...el centro a peligro... ...cabezazo al arco... ...cruzado y gol, 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 gol... ...gol de arriba... ...gol... ...de Torque arriba... ...gol... ...de Torque arriba... ...centro, la punta izquierda... ...pelota, el segundo palo... ...estaba medio perfilado hacia adelante... ...por la meta, Thiago Cardoso... ...y por la espalda de Cardoso... ...entro a Rivas... ...cabeceando la pelota misma... ...junto al pote izquierdo... ...y empatando el partido... ...un Torque que le buscó empatar siempre... ...y un Peñarol que regole... ...están 2 a 2... ...empató Sebastián Rivas... ...39 minutos... ...un merecido gol de City Torque... ...que le empata a Peñarol... ...en un doble cabezazo en el área... ...dormido en los defensas... ...en el sector del fondo de Peñarol... ...dos cabezazos... ...y termina en la red... ...un golpe duro para el estadio en Peñarol... ...tencio total... ...desde las manos de Gurusiaga... ...para llegar al empate de Rivas... ...desde que entró Costa en la mitad de la cancha... ...Rivas y Pisciquilo... ...Torque empata el partido...